Aquí tenemos más emociones en Mi País TV Las aguas termales de Termales de Santa Teresa son propicias para relajarnos pero sobre todo para regalarnos salud por eso lo invitamos a que haga turismo en esta excelente opción turística ubicada en Aguachapán pero desde acá nos vamos a trasladar hasta Chalatenango específicamente a disfrutar en Dulce Nombre de María Por amor a mi pueblo es el lema que une al gobierno municipal de Dulce Nombre de María y a todos los pobladores a trabajar constantemente para posicionar a este pueblo vivo como un destino turístico con sello de calidad Este municipio tiene una altitud de 440 metros sobre el nivel del mar y está localizado a 72 kilómetros de San Salvador en el departamento de Chalatenango Dulce Nombre de María es considerado un pueblo festivo ya que durante todo el año lleva a cabo diferentes actividades culturales El alcalde municipal y su consejo impulsan proyectos que fortalezcan la identidad cultural y el desarrollo local a través del turismo Como Dulce Nombre de María se ha caracterizado por ser un municipio sumamente turístico ya que tiene tantas actividades bonitas y promociones, lugares turísticos y la calidad de la gente Así que debido a eso la municipalidad a través de mi persona y el consejo municipal ha decidido comenzar a capacitar también a la gente en bastantes áreas Este día pueden ver acá que estamos capacitando a las personas que se involucran en lo que es el área de panadería La municipalidad también trabaja en alianza con la Casa de la Cultura y con la Secretaría de Inclusión Social Le apostamos mucho realmente a la juventud, principalmente a los niños para que desde pequeñitos vayan llevando esa cultura dentro de su pecho y dentro de su alma porque realmente eso les va a llevar a ser educados, a crecer con cultura, con los principios y valores que se les están dando para que de esa manera tengamos una juventud sana en nuestro país Ahora conozcamos la oferta turística que este municipio nos ofrece Hay tantos recursos bonitos que la gente puede venir a conocer a Dulce Nombre de María pues ya que contamos con ríos, cascadas, turicentros, montañas y lugares de caminata pues porque hay muchos lugares bonitimos en los que la gente puede venir a conocer Dulce Nombre de María nos da la oportunidad de experimentar turismo de aventura Para esto le recomendamos visitar Manantiales de la Montaña Aquí encuentra este canopy Hacemos la invitación a cada uno de ustedes a nuestros clientes y a personas que no conocen aún este lugar muy bonito que venga con su familia y amigos y disfrute de las instalaciones que son piscinas para adultos, para niños canopy, cabañas, área de montaña para caminar venga con su familia y amigos también y disfrute de este rico ambiente aquí en Manantiales de la Montaña En el casco urbano encontramos al parque acuático Las Palmeras Haciéndole una atenta invitación a nuestros hermanos lejanos y a nuestros hermanos de aquí de El Salvador a que nos visiten y que es un lugar muy bonito, un ambiente familiar y que tenemos el área de piscinas y le podemos ofrecer nuestros platillos de aquí que es mariscada, carnita en la plancha Contacto con la naturaleza, aventura, gastronomía y cultura Esto y más nos ofrece Dulce Nombre de María Gan turismo aquí en Dulce Nombre de María que vengan a conocer y que se den cuenta de toda la preciosidad que tenemos en Dulce Nombre y que en realidad pues estamos bien organizados también con los comités tanto de turismo como de cultura deporte que siempre estamos en actividad deportiva para apoyar a la juventud y hay tanto entretenimiento acá en Dulce Nombre de María el cual se van a quedar satisfechos de volver a regresar No nos cambie porque venimos con más aventuras en Mi País TV